¿Qué es heredar alfa? Heredar alfa es algo muy sencillo, voy a abrir un documento nuevo para mostrártelo con un ejemplo y te pido que vencidas a la par, mirá, una hoja A4 vertical o horizontal es exactamente igual y vamos a ver cómo funciona esto. Primero voy a agarrar, qué sé yo, no sé, digamos que esta herramienta la elipse con cualquier color, que yo tenga un verde, y voy a dibujar una elipse, así, común y corriente. Si querés seguirme, vamos a hacerlo bien los dos juntos. Mirá, voy a agarrar este tipo de pincelito, como para que pintemos lo mismo, un color, no sé, verde, por decir cualquier cosa, la elipse de nuevo, sí, y trazo una especie de elipse. Ok, se pintó eso, no tiene mucha ciencia, y ahora lo que voy a hacer es crear una capa nueva vacía de pintura, en este caso puede ser lo que quieras en realidad, y voy a elegir un color rojo para que se marque la diferencia. Y la elipse de vuelta, pero en este sentido, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es más, vamos a hacer una tercer capa, color como amarillo, a una capa nueva de pintura, y trazo algo así. Bien, con esto estamos más que sobrados, listo. El heredar alfa es este pequeño botón que está por acá, es una especie de letra, que es como la letra alfa, ¿no? Alfa, beta, gamma, todo ese tipo de letras, nomenclaturas así, no sé bien cómo que se dice, disculpen mi ignorancia. Y tenemos estas tres capas. Ahora, esto de heredar alfa te permite que lo que existe en una capa sea visible solamente en los píxeles de la capa de abajo. Es un poco china la definición, ¿no? O sea, definiciones teóricas aburridas. Entonces, ¿cómo funciona para que lo veamos bien? Bien, lo que quiero que hagas es que selecciones todas las capas con clic en la primera y control clic en la otra, y control clic en la otra, esa es la forma de seleccionar capas de forma individual. Si no, me paro en la primera, voy hasta la última que quiero seleccionar, que es esta, y como yo quiero agarrar la 3, la 2 y la 1, toco en la tecla shift, hago clic, y me selecciona desde la primera que estaba seleccionada hasta la otra que hice clic. Son formas de selección. De hecho, todo esto te lo enseño en mi curso de Krita, que está acá en el canal, así que anda a verlo, que ahí vas a aprender esto y muchas cosas más. Mientras tanto, continuamos con esto, y lo único que te digo es que te suscribas, porque acá está todo lo que necesitas, y te lo voy a decir así. Suscribite, porque acá está todo lo que necesitas para dibujar bien. Y quiero ver tus dibujos, así que etiquetame en Instagram, que voy a compartir lo tuyo, porque me encanta ver sus dibujos, muchachos y muchachas. Con respecto a esto, con las 3 capas seleccionadas, le vamos clic derecho con un costadito, y le vamos a pedir que, acá mira, agrupar, y le pido agrupar rápidamente. Voy a en atajo de teclado, control G. Ahí está. Entonces ahora, hago un poco de lugar, tengo estas 3 capas que conviven dentro de un pequeño grupo. Y esto es lo que nos va a ser útil, y con lo cual va a poder activarse este botón de heredar alfa. Entonces, vamos con el primero. Esta forma amarilla, toco este botón heredar alfa, y fíjate lo que sucede. La forma amarilla es visible en las capas, o en el contenido, mejor dicho, de las capas de abajo. Es decir, como la forma amarilla justo toca esta forma roja, y acá en parte esta forma verde, vamos a ver qué sucede, ahí está. Se ve, mira, se ve en la forma roja y en la forma verde. ¿Para qué funciona esto? ¿Te estarás preguntando? Esto es para dibujar sin salirte del dibujo. Pintar súper, súper bien. De hecho, hay un tutorial acá en el canal en el que te muestro cómo pinto, o cómo se puede pintar a un Ant-Man con estas funciones que son geniales. Con el balde de pintura. Nada, nada, nada. Andá a verlo porque es buenísimo. No porque lo hice yo, sino porque te va a recontraserir, estoy muy seguro. ¿Listo? Entonces, si yo agrego el heredar alfa de abajo, significa que esta capa de pintura, este círculo rojo, ahora va a verse solamente en la capa de abajo. Y acá es donde empiezan a sumarse las cosas. Entonces, es como que la capa base es la última, el piso, la de abajo de todo, y lo que está por encima, solamente visible, bueno, en este caso, en el circulito este verde. Entonces, si yo muevo este contenido, vamos a ver, está la de mover, ¿ves? Estoy moviendo solamente el círculo verde, y se puede ver las capas de arriba, ¿no? Como una especie de intersección o algo así. Si yo muevo las otras, pasa exactamente lo mismo. Entonces, depende cuál capa tenga el alfa activado. De hecho, mirá, si activo las tres, esta última está esperando poder verse en alguna que exista por debajo. Entonces, no tengo una más. Vamos a crear una nueva. Me paro en este, que es agrupar cuatro. Les digo alfas. Le voy a poner como para identificarlo. Este es el grupo. Creo una capa nueva. Puede ser de pintura o cualquiera otra. Yo le pido, mirá, vectorial, porque tengo ganas. Y voy a crear una forma así. Un cuadrado, ahí está, un cuadrado. Que este cuadrado se genere de esta forma, ¿por qué? Porque tengo este tipo de pincel activado. Si quisieras hacer una modificación, como lo que yo voy a hacer bien ahora es, te vas al panel, opciones de la herramienta. Y acá, vamos a hacer un poco de lugar. Necesito configurar esto que acabo de generar. Que como es una capa vectorial, y todo esto te lo enseño en mi curso, agarro la herramienta, esta, la flechita que está por acá, y pincho esta forma que acabo de generar. Que no es pintura. Son vectores. Son cosas distintas. Y ahora, en la ventana, opciones de la herramienta, se me acaba de habilitar un montón de opciones. No tenés opciones de la herramienta, no pasa nada. Pasa preferencia, panel, opciones de la herramienta. Siempre tenés esta ventana activada que te va a recontra servir. Quiero que tenga un relleno de color, porque acá tiene un borde de color. ¿Borde de color cuál? Este. Puedo cambiar el tipo de borde, sin borde, color de borde pleno, color de borde degradado. Lo manejas como quieras. Más o menos grueso, como se te ocurra. Yo en mi caso le pido que quiero que tenga, de color de relleno, como estoy seleccionando ahora, un color. Es decir, por ejemplo, vamos a ponerle, es más, para que veas la potencialidad de esto, voy a usar un color degradado. Y el degradado, a ver, quiero que este extremo, le doy doble clic a este extremo y le digo, qué sé yo, un naranja. Ahí está, aceptar. Y este otro extremo, doble clic, y le digo un, qué sé yo, un rosa. Ahí está, va de rosa a naranja. ¿El borde me molesta? Sí, a mí sí me molesta un montón. Así que vengo a la solapita acá de borde, le pido borde nada, y solo trabajo con lo que es el relleno. Listo. Ahí estamos todo perfecto, genial. Y déjame que el color de este, no, estoy en la línea, qué tonto. Ahí está, me vuelvo a lo que es el relleno, ahora sí. Este extremo, doble clic, y me gustaría hacer un pequeño ajuste, pero no sé si lo voy a tener disponible por acá. Me parece que no. A ver, ahí está. Y no, no lo voy a tener. No. Bueno, lo voy a dejar así, lo voy a dejar así, lo voy a dejar así. Listo. Bueno, sí, 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 no me voy a meter mucho más con esto. Degradado, está perfecto, perfecto, perfecto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, ahí está, acomodar un poco el degradado, la dirección del degradado, si se quiere. Ahí está, me gustó, listo. Y ahora sí. Bien, lo dejamos así. Y esta capa, entonces, vamos a meterla dentro del grupo de alfas. Ojo, date cuenta algo. Todo aquello que esté dentro de un grupo, tiene como una especie de pequeño espacio que indica, che, nosotros pertenecemos a qué? A esta carpetita. Entonces, esta capa que tengo por fuera de la carpeta, ¿qué voy a hacer? La meto. La meto dentro del grupito. A ver si me deja. Ahí está, ahí la logré meter, ¿ves? Tiene el ojito, se puede ver, está por encima de todo. Pero yo creo que esto que acabo de hacer sea la base de todas estas capitas. Vengo hasta acá abajo. Ah, ahí está. Ahora es la base. Entonces, estas otras, vamos a eliminarlo un segundo. Ahí está. Estas otras, yo las voy agregando, las voy agregando, las voy agregando. Y como todas tienen el heredar alfa, no me salía, van a ser visibles, ¿dónde? En esta que acabo de colocar yo recién. Entonces, muchachos, muchachas, amigos, amigas, acá tenemos todo para dibujar. Y podés crear, como te digo, como si fueran textura, pintura, volumen, sombra, lo que se te ocurra. Es una forma de pintar sin salirte de la imagen base. Así que, si ves mis otros videos, te muestro un montón de ejemplos, un montón de herramientas más, cosas complementarias. Tenés de todo. Lo único que tenés que hacer es nada más que suscribirte al canal y déjame un like, tu comentario. Estas cosas ya las sabés, las digo porque, no sé, como que tengo que decirla de alguna forma. Pero sí me interesa mucho que me etiquetes en Instagram, pueda ver tus dibujos, pueda ver tus proyectos, pueda compartir lo que haces. Y felicitarle, por supuesto. Y que me digas si te interesa o si querés ver alguna herramienta más o, no sé, pintamos juntos, dibujamos juntos. Tenemos un montón de cosas para hacer. Hacemelo saber, porque si no, no tengo chance de saberlo. Espero que te haya servido, espero verte en otro video. Y, Nicotecniano, Nicotecniana querido, nos encontramos próximamente. Dale, chau, hasta la próxima.